¿Qué me pasa eso? Seguro quiere que sea su enamorado, vas a ver... Me lo voy a preguntar, ¿no? ¿A quién me dice que le quiere ir a su casa? Ah, dice que tiene una mona hembra, la quiere ir a su casa contigo ¡Oye, mira lo que dice! ¿Qué dice? ¡Roberto, no me puedo sentar! Y ahí sí tienen que reír cuando dicen que no me puedo sentar ¿Es firme o...? Porque de repente me dice 10 horas y yo devuelvo los 20 ¿Sí? ¿Los 30? Pues este señor se merece su chupa... ¡Sáquelo, por favor! ¡Ay, está calmo! ¡Vamos y vamos! ¡Carlo! ¡Cámaras, acción! ¡Toma uno! ¡Toma este! ¡Amor! Está que todo sucio... ¿Qué hace el chancho acá? ¡Mira, ve todo! ¡No barren, no cambian! ¡Para eso trabajo! ¡Amor! ¿Tu mamá te doy a comer? ¡Te estoy hablando! ¿Te doy a comer tu mamá? ¿Sí te ha dado? ¡No me estás mintiendo, ah! ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos a la vecina chismosa acá en el barrio! ¡Vámonos! ¡Amor! ¡Te estoy hablando! ¡Vámonos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola! ¡Oye! ¡No me vas a decir hola! ¿No ves que tú renegando? Tú que... Dame tus cositas. ¿Qué tienes? Sí, ¿cómo que sí? ¡Mamón! ¡Escúchame! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¿Qué quieres? ¡Estás renegando! ¿No ves que todos los días salgo? ¡Pues tú irías sábado también! ¡Reniega! ¡Tú renegas! ¿Qué cosa quieres? ¡Seguro ya te vas con tus amigos! ¡Todo lo que hace una mujer! ¿Ya? ¡Evicino! ¡No! 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 ¡Tomo uno! ¡Tanester! ¡A darle! ¡Amor! ¡Señorita! ¡Ya pues, entrála! ¡Pone entrada! ¡Y él le manda a llegar tarde! ¡Ya, señorita recién llega! ¡Ya, recién llega! ¡Pobre, pues! ¡Te odio! ¡Te voy a lanzar con cualquier cosa! ¡Como si te conociera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Plata! ¡Ya viene la siguiente! Amiguitos, pónganse un poquito más acá para empezar con la espectacula Ahí está, ahí le dan, ¿ya? ¿Usted es de Lima, de Ica? ¿Acá vive? ¿De dónde es usted? De acá de Ica ¿Y tu familia? ¿En tu casa? ¿Esta chica está que hueviendo? Señores, ahí está mi amiguito Joaocito Este, Joaocito Corazón o El Osito No, Cómico Joao El Cómico Joao Ya saben, siguen en sus redes sociales Él puede grabar porque tiene bastante rollo y va a ser buena ¡Ja, ja, ja! Ya saben, señores Así que... ¿Qué canal? Hola Cómico Joao Cómico Joao Cómico Joao, sí con también sus criantes figurita oficial El Sol ¿Te puedes apurar? Sí, déjame causa Me cuentan los billetes y hay que... ¡Pepino! ¿Dónde está Pepino? Para ¿Dónde está que dice? ¡Oh, ja, ja! Me tiene co... ¿Qué dice? No, 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 no Patino ¿Qué quieres? Reinting Reinting ¿Qué quieres? Reinting Reinting ¡Ese va para su vida! ¡Oh, ja, ja! Hay que darle la espalda ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Tora! ¡Ay, cómo me duele! ¿Puedes dejar de seguirme? Patino Yo estoy siguiendo a que hay viral Tú ya fuiste El viral es él No creo, no, no creo El Sol sale pa' todos ¡Oh, ja, 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 ja! ¿Ya ves cómo los hago reír? ¡Oh, ja, ja, ja! A ver ¡Eh! ¡Eh! Ya, señor, buenas noches Estamos acá en Ica Salud a la gente de Ica A ver, ¿dónde está la gente de Ica, señores? Un grito ¿Dónde está la gente de Ica? ¡Inve! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, 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 ja! Están allá en Chiquilla y están Yo quiero para el grito ¿Ah, ese es viral? ¿Dónde están la gente de Ica? Escúchame ¡Es un viral medio baboso! ¡Ahora! Me voy No sé Yo no necesito Dinero tengo ¡Ja, uuuy! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Después, mierda, pero también tres soles para mi menú ¡Ya! ¡Ay, cómo me duele! Ven para acá ¡Ah, este! ¿Vas a contar los billetitos? ¿Por qué? ¿Ya? ¡Hala! Porque Nachi creo que no se han rojado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, se hacen los cojados ¡Dítese el que se puede! ¡Este mierda es el que se guarda No ve que está lleno Ya lo alcancía ¡Hala, hala! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí se pueden reír cuando hacen ¡Eeeeh! Me está echando chiste, ya ¡Eeeeh! Así es, ¿no? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y así le pagan? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi hermano ¿Hoy día dónde somos, hermano? Hoy día tenemos que alcanzar Mañana tenemos que trabajar Y yo tengo que estudiar Lunes a viernes estudia ¡Ah, no! ¡Eeeh! El estudio, teatro ¡Ay! ¡Dímelo! ¡No, pa! ¡Oye, mira lo que dice! ¿Qué dice? ¡Roberto! ¡No me puedo sentar! Ya, ahí sí tienen que reír Cuando dicen ¡Roberto! ¡No me puedo sentar! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero está diciendo, ¿cuál es el chiste? No entiendo, Roberto, no me puedo sentar. No entiendo. Para inteligente todavía es el chiste. Roberto, no me puedo sentar, no entiendo ese chiste. A ver otro chiste más. No, ya se me acabaron ya. Roberto, no me puedo sentar, no entiendo ese chiste. Ese amoroso es la caga. No, ese es único. Él vendía chiste en Lima. Y lo vio dando vueltas a su amiguito. Y a él también aprendió. Así se aprende. Yo vendía cancha. Yo vendía cancha. En Chabuca, me pagaban ocho soles, tres soles. Pero se aprende, hermano. Todavía me falta por aprender mucho. Recién estoy empezando. Y gracias a la Casa de la Comedia también que me lo estoy diciendo conocido. Y mira, yo le voy a preguntar a mi hijo Pepino. Sino que ahorita se quedó, se ha cortado el pelo. Pepino. Ah, yo pensé que se ha cortado el pelo. ¿De cómo? Yo pensé que era el Pepino. Pensé que se había sido fallado a vos. Y dije, ¿qué? Está que me miras de atrás. Oye, no te acuerdas como el morenito así, ¿ya? O sea, ¿por qué, igual que yo, somos familia? Bueno, hemos estado en el mismo incendio, pero eso no es un socio de familia. ¿Sabes lo que dijo la chica de acá, de Nantes? Primera vez que te conoce, me dijo, ¡Eres el Pepino de la Casa de la Comedia! Y ya le digo, ¿cómo? Dice que te quiere llevar a su casa, madre. No me pasa eso. Seguro quiere que sea su enamorado. ¿Vas a ver? Y luego preguntarle. ¿A quién le dice que le quiere llevar a su casa? Ah, dice que tiene una mona hembra, la quiere llevar a su casa, ¿no? ¿Qué le dice? Mira, es un cascarrillo. Ya agarra el Pepino, yo voy a guardar la platita. Ah, ya ven para acá para que agarra. Ahí está su plantita de mi amiguito. Hay gente que dice, ¡Ay, los cómicos ganan plata! No, no, no. Si uno ganara plata, puta. Si yo ganara plata, yo me baño. Pero no, ¿ves? Mira, hay gente que dice, ¡Ay, cuánto irá! En billetitos nomás ven. 40, 60, 70 lucitas. ¿El hotel sabe cuánto está, hermano? Está como 150, 80 soles, 100 soles. Y no es porque sea un buen hotel, porque, discúlpame la palabra, es una porcada. Se aprovechan ahorita por Semana Santa, pues. Un hotel que está normalmente 30, 40, lo suben a 80, 100 soles. El que está a 80, lo suben a 150. Nosotros, nosotros hasta ahorita no nos metí en un hotel, amigo. Ayer hemos dormido en la plaza. Hemos trabajado hasta las 3 de la mañana. Y todo el día no hay cagado. ¿Sabes por qué no hay cagado? Porque no he comido nada, señor. Recién ayer gané mi platita y la he juntado. Y ahorita recién, mi amiguito, mira, recién está juntando su platita recién y da, carajo, a un hotel. Y entre 4, ¿cuántos estamos en el hotel? Parecemos ratoneras. Estamos como 6, 8 cómicos en un solo cuarto. ¿Y cuánto nos ha costado el cuarto? 100 soles. Pero gracias a ustedes, hoy por hoy, tengo para irme a tomar. Y eso es lo bueno. El chiste no era que lo haciera, sí. Señora de Gracia no tenía plata, pero ahora ya tengo para ir a tomar. La gente se reía con un caldito de gallina. Tú dices, ya tengo para ir a tomar un caldito de gallina, ahora sí tengo para tomar. ¿Tienes cuenta que eres baboso para hacer tu chiste? Pero por eso, pues. Para irme a tomar un caldito de gallina. ¿Qué he dicho? ¿Algo de malo? Aparte, tome o no tome. ¿Es su plata? Era su plata, ahora es mía. Guarda, guarda. Que no se te peguen las monedas, cochino. Ya ves toda la vida contigo, Larry. Ahí está, Larry. Guarda la platita, no voy a ver un atentado. O llamo al ProSegur para que se lo lleven. Ponle algo, algo y amárralo. A ver, agarra una bolsa de... Mira, hay bolsas ahí un montón. Ahí te pone turrón o cartón. Claro, para saber qué... No, no, eso no le ponga, mejor pon este... Cartón, ponle. ¿Para saber qué? Ahí guarda las bolsitas y ahí ya van este... No, hermano, por eso yo hubiera estudiado mejor. ¿Por qué crees que yo todo le doy a mi hijita? A mi hijita, carajo, yo le doy de todo estudio. Yo pago 450 soles al mes. Y no porque sea panudo, porque si no le quiero a mi hija que sea mejor que yo. Yo tengo un buen estudio. Yo me gasto así. En libros nomás me gasto como 300, 400 soles porque así piden. Me ha llegado la útil de... Mi mujer me dice, mi amor, ahí está la lista. Hoy casi me desmayo. Hoy a mi hija le han pedido 400 cuadernos. 800 lapiceros. Firme. 2000 crayolas. 3000 borradores. Y lo peor que me mandan, me han mandado 3 cajas, no sé, 3 cajas o playas de papel higiénico. Como 800 bolsas de papel higiénico. No sé, mi hija va a estudiar o va a cagar. Pero caro, hermano, caro. Pero ahí está, pues uno por los hijos. Yo, por ejemplo, me he quedado en sexto primaria. Cagajá mierda, ¿verdad, pues? No tengo por qué avergonzarme. Pero mi hija tiene que tener lo mejor, pues. Yo doy todo por mi hijita. Ya, por ejemplo, hoy ya estoy trabajando viernes, sábado y domingo. Mañana recimo en Lima. Tengo 3 días sacándome el ancho. Mira, estoy trabajando en Tremendo Solaza desde las 3 de la tarde. Ahí he trabajado hasta las 2 de la mañana. Hoy día de repente quizás porque es fiesta también, que me queda hasta las 1, 2, 3. Mañana igual que me queda hasta las 2 de la mañana. ¿Cuánto crees que voy a ganarme, hermano? Hasta vergüenza me da decirlo. ¿Cuánto me llevaré? ¿Cuánto crees que me voy a ir por los 3 días? 2.500. Puta, qué feo, hermano, de verdad. Por eso estudien. Estudien, no sean como yo. Apáguenme el Wi-Fi acá. Ya, acérquete un poquito más de acá. A ver, yo hago. Acérquete. Yo hago, digo, este. Disculpa, digo. Amiguito, acérquete. Es como lo vi gordito. ¿Dónde está? Un jamón. Ah, ya, por ahí ya está. Ya, ya, ahora sí. ¿Quién va a entrar? Vamos, pelloao. Véntele. ¿Y para qué me tocan a mí? Señores, guarden plata para mí, por favor, ya. Mira, todos se están llevando la plata. Amoroso. Amoroso. Vamos a hacerle mancha, amoroso, ya. Claro, pe. Vamos a hacerle mancha. Listo. Ya. Vamos a hacerle mancha. Vamos a hacerle bailecito, cholo, ya. La apoyada, la apoyada. ¿Quién va a ser la mujer acá de los tres? ¿Yo? No puedo. Alucino yo con vestido. La gente va a pensar que soy pepa la cerdita. Él no. Ah, la con... La mierda. Tú usas perfume salvaje, ¿no? Mi respeto. Ah, la con... Con razón que hay hormigas ahí. Él no. A ver. Él sí, flaquito, sí o no. Yo tampoco, porque no he visto una mujer cochina. Ni cal... Tú sí, porque tú estás flaquita, rica. Aparte, se sabe mover. Nosotros ya estamos gordos, ya también, pensión. Este puede ser un galán. Más que galán, parece un galón. Pero la wea es que tú lo puedes hacer. Buenaza. Que hace la comedia. Oh, no. Otra cosecha. Ven. Escúchame. Este... Limpia los... Los cartoncitos. Pero si limpia, voy a limpiar todo. Pero no, hasta te botan ticlo. Es la basura mía. No, yo. Ya, ya. Vamos. Vamos, Yaucito. Vamos, vamos. 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 Adelante, vamos a elegirlo acá entre nosotros. En el baile, ¿ya? En el bailecito, ¿ya? Hace rato era probaboso. Sáqueme el vestido, el taco, ¿ya? Para que sea la mujer sensual, mamacita. Una musiquita. ¿Dónde está? Amoroso. Amoroso no está. ¡Amoroso! ¿Dónde está? Venga para acá. Ey, señor. Ha venido a trabajar. O sea... Disculpa, disculpa la que lo voy a decir, ¿ya? Ven. Ven, ven. O sea, él se va a comer. O sea, tú comes. Yo soy tu empleado, pa. Yo trabajo por ti. Yo tengo para ir a comer por ahí. Pero no quiero comer porque tenemos que estar viendo la plata. Tenemos que estar viendo todo. Puta, como p***o te vas a comer tu chaufa. Mejor dime, pe. Mejor anda al hotel y descansa. Yo te llevo tu platita. Pero puedes ir a comer, déjame la plata. No, no, no. Yo los conozco a ustedes. Por eso no me muevo. Entre los santos no es r***o. Es que a algunos les gusta abrigar los billetes y se les esconde. Yo te digo porque yo también r***o. ¿Cuánto, apas? Mira, mira. Nuestro hermano derecha, el chofer. Él tranquilito está jugando, mira, ve. Mira, ve. Este mierda gana plata sentadito, ve. Tenemos que pagarle este mierda como 2.000 soles. ¿Dónde vamos a sacar? Hasta donde le toman el fe de a pecho que es chofer que está jugando carritos. Mira. ¿Dónde está? Vamos, vamos. Ya, ya, vamos. Júcares de mierda. Ya. Una vez. Ponte el vestido, Cholito. Una musiquita para que se cambie, mi amigo. Regárenos un aplausito con fuerza. ¿Pueden aplaudir? Ya está. Y ahí vamos. Listo. Una musiquita. Vamos a hacer. Señor DJ. Una musiquita. Tres. Dos. Uno. Suelta. Claro, pues. Mira, mira. La gente va a elegir de a ti, Pe. Este. Oye, va. Capapa. Este es terco. Pe me dice. No, ponte el vestido tú, me dice. Mira, mira. La gente va a elegir, mira. En aplauso, no más. Mira, mira. Aplauso para yo ser de mujer. Ah, me quieren car... La ganaste. ¡Aplauso para él! Yes. Ganaste. Capo eres. Capo vas a morir por los siglos de los siglos. Amén. Ya, pero que no se estén burlando. No, no, nadie se va a burlar. Nadie se va a burlar. Ayer me puse el vestido. Chola me ha estado silbando. No, no te voy a silbar. Ella me silba. Siento que mi ponte se abre y se cierra. ¿Qué miedo, tu p***, Zapanico? Tú eres una jerba bien rica, ¿ya? Ya, ya, ya. Bien sensual. No, no me... Bien sexy. No, no me te besa. Bien mamacita. No, no me beses. Bien rica. Ahora, si vas a hacer eso, besa bien. Así. Ya, gordo, ya. No te besando, p***. No, no, no. No te voy a permitir... Es que tú, p***, me exigas. Sí. No te voy a permitir que estés besando. ¿Por qué? Porque de mí me está gustando. Ya, vamos. No hay que juntar, de verdad. No hay que juntarnos. Porque la gente nos mira, nos confunde. Sí o no, la gente va a pensar que somos Masha y el Oso. Ya, sí, sí, Masha. Masha. Vamos a ponerme el vestido. Tienes machica. Vamos. Atenea. Atenea. La primera voz del cuadro. Te digo que un vacío se llena como una otra persona te miente. Es como te para una haría con maquillaje, no se ve pero se siente. Después te diciendo que no es un gato, que conseí que no es un gato. Porque ella no sabe que tú todavía no estás en la cara. Basta, mira, pero hay que fre. Después que mi chacadita es un gato, tengo que soberá. Si sabes que hay una ventaja y me siento. Así es como a bebé. Digo lo que no compito. Antes te quedamos, desertos, y antes te quedamos bonitos. Te contestamos lo yo, pero yo si fuiste para un río. a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo, con tacos y tacos Con tacos ¿Con qué ha venido papito? Solo Solo, puta que triste tu vida ¿Cómo vas a venir a ver tantas mujeres hermosas? Vienes solo ¿Pero tiene mujer o no? Soltero Soltero ¡Ay, chuey! Ponde, ponde los taquitos, ¿sabes? Para que seas una mujer Mira, amiguita de acá ¿Con tacos o sin tacos? Con tacos Con tacos Ella manda Ella sabe de tacos Y es una mujer hermosa Que ha venido con su pareja Estoy enamorado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de relación? Cuatro Cuatro minutos Muy bien ¿Cuatro años o meses? Años ¿Años? ¿Hijos? No, o no puede Si no pasa nada Estoy haciendo hijos a domicilio Si me sale mal Lo vuelve a hacer ¿Ya? Una chica mamacita Bien rica Con tacos Con tacos Señor Con tacos Con tacos Con tacos Ponde, ponde, ponde los tacos ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué diabos? ¿Esta? ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? Entonces Ahora sí La primera más de la sesión ¿Para eso mierda me llamas? ¿Se ríe mierda? ¿No es su cara? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo feo? ¡Ahí está! ¡La chica sensual! ¡Sexy! Ahora sí ¡Ah! Este ya se pasó de cabrón ¿Qué tal? Amigo, ¿qué tal esta mujer? ¿Está bonito o no? Ahí va, ahí va ¿Si fuera mujer, ¿lo comes o no? ¡Este se bota como si fuera rico! ¡No te jodas el hombre lobo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Figura! ¡Figura! Cholito, faltan los galanes pecholos Los galanes Falta acá ¡Ah! Falta el galan, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Yo! ¡Claro, pepabuoso! ¡Ay, ay! ¿Y la germa? ¿Y la germa? ¡Ahí está la germa, pepabuoso! ¡Esa es la chica, la hermosura! ¡El pisco! ¡El pisco está! ¡Acá estoy! ¡Pero no está viendo! ¡Yo veo un cabrón! ¡Ah! ¡Es la germa! ¡Amoroso! ¿Dónde es el otro? ¡Ven, pepabuoso! ¡Ven, pepabuoso! ¡Ven, pepabuoso! ¡Ahí! ¡Él le tiene que reír! Ya, le pones su botellita Pa' que él venga ¡Eh, eh, eh! ¡Hacia así, ya! Todo el chiste ¡Ya! Espérate, espérate Ahí hay otra botellita ¿Ya amoroso? Ahí para que te resales contigo ¡Amoroso, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Especiales! ¡Jugo caro! Su mamá no lo palcó ¡Ya! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Una cumbia este, Cholito! ¡Vamos! ¡Cumbia! c u cumbia que mierda me sigues tu? ponte mas atras cómico camarógrafo lo peor que el otro lo se, el otro le hace caso ponte mas atras asi se juegan ellos asi se juegan ellos ya que era ese chiste pebe oye te iba a preguntar mas bien el amiguito que esta de cuadritos a mi siempre me gusta ser honesto porque hay gente que saca rapido su platita y siempre este... ven no vayas a hacer chiste el amigo de camisita de cuadritos, usted me dijo una fotito con mi hijo se ha tomado la fotito y en una toma me dijo entonces yo al ver el billete dije esta huevo, esta huevo o no se o de verdad me esta dando yo cuando usted me dijo saco rapido asi el le ha sacado 30 soles por la foto entonces yo dije esta huevo a pesar que es 10 o algo es firme o... porque de repente me dice 10 soles y yo devuelvo los 20 si los 30 este señor se merece su chupa sáquenlo por favor no de verdad me sorprende porque la mayoría dan 10 no mas 5 no señor me da 30 soles de verdad puta madre ya ahora si ¿estas emocionado? si tu estas feliz contento con tus 30 lucas nuestro cabr** palteado ahora que mier** te toca bailar es mi p*** que me dice si los 30 soles jajajajajaja venme acá paposo tu vas a sacar a bailar no se, saca a los gorditos deja de estar jodiendo al gordito deja de estar jodiendo al gordito carajo, el otro tambien es niña no ves? ya, venme acá paposo te voy a sacar a bailar tu eras la mas rica tu eras la mas rica bien sexy tu eras mi galán mamacita íbamos a bailar los géneros musicales que estan de moda y al final bailabamos para la gente extranjera que yo se que aquí hay gente de venezuela porque huele a c*** huele a c*** huele a c***, es el soli es un... esta grabando esta grabando ya apagaste la camara se apagó la camara claro, no se apagó sino que la camara pensó que eres un virus porque la camara detecta carca ya, oye me sacas a bailar ya vas a sacarme a la cumbia en el huayno y si hay gente de venezuela vamos a bailar tambien tema de venezuela porque yo se que hay extranjeros como los venezolanos que vienen a ganarse la vida en Perú y hay muchos de ellos aquí también en Ica yo los he visto a ver que me levanten la mano a personas extranjeras extranjeras que no sean del Perú si hay de venezuela de colombia de nadie extranjera no hay a ver que me levanten la mano toda la gente de la selva de la selva de la selva de acá de Perú señores de ya de Chiclayo ya la gente de Chiclayo ya la gente de Lima señores donde mierda son ustedes es que estamos en semana santa la gente viene a viajar acá a Ica por semana puede haber gente de otro lado a ver levanten la mano toda la gente de Ica ah ya ¿tú por qué no levanta la mano? ¿tú dónde eres? en el Mecuseín una voy a mi gente peruana una voy a la gente de Venezuela una voy a la gente de Venezuela dice que los niños son venezolanos no ve que los niñitos el de rojito es venezolano claro el flaquito de rojito niño claro el flaquito su cuerpo está en crisis él no era de Venezuela y ¿quién es su hijito? de la señal no, ni cabrón de Venezuela no, no no mentira señor está bien hijito cuida a su niñito ya porque vamos a hacer los saltos ayer un niño agarró un cable pelado y estaba que temblaba así señora no 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 pa' Gracias.